Música Yo me quedo en casa No sales, es que deme en casa Quédate en casa Hola, soy Sergio, todo irá bien Música Yo me quedo en casa 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 Música 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 Quédate en casa, todo estará fenomenal Música Música Yo me quedo en casa Hola chicos, yo me llamo Cristina Música Aquí estoy en casa Aquí estoy en casa Entreteniéndome un poco pintando Música Yo Yo me quedo en casa Yo me quedo en casa Yo me quedo en casa Música Música Yo me quedo en casa Música Música Música